Hola somos Mitá de Che Sudaka Mitá Planeta Lem. Hemos venido al mariachi a hacer el Ornitorrinco de las canciones Loco de Amor y Loco de Amor. Arriba la vaina hasta que choque China con África. Wicked! Esta vez Planeta Lem Che Sudaka, directamente desde el corazón, Barrio Gótico, Barcelona, Argentina y Colombia, en combinación Original Style, Aucustic Light, Big Combination. Loco de Amor Loco de Amor No necesito ascensor Loco de Amor Voy Está el placer y está el dolor Voy Controlando el paso a caso Ando combinando realidad y fantasía Rolando por las vías Sin descarrilar Tan a menudo Por cualquier calle subo De las que suben claro ¿A dónde vamos a ir a parar? Tiene un sentido el oleaje Loco de Amor Loco de Amor No necesito ascensor Loco de Amor Loco de Amor Hoy No necesito No necesito ascensor Loco de Amor 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 De los cielos, yo te adoro, suma porquilio a un cor, que te apartiene, que te apartiene. Loco de amor, te voy, no necesito ascensor. Loco de amor, te voy, lo que pasa es que el love is strong. At the moon, at the sun, with the feelings in my soul, porque estoy loco de amor. Loco de amor, hoy, no necesito ascensor. With the feelings in my soul, at the moon, at the sun, porque estoy loco de amor. Loco de amor, hoy, está el placer y está el dolor, también. Desde lo profundo de mi corazón, sale la dulce, hermosa inspiración. Mere mere monta, mere mere monta, mere mere monta en falla. Mere mere monta, mere mere monta, mere mere monta en falla. Loco de amor, que sudando a planeta de una vez más directamente desde el corazón. Original style, from Barcelona right on time. Loco de amor, hoy, loco de amor. ¡Woo! Bueno, 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 bueno. Sí, señor. Se da ganas de hacer cheiro. Oh, sí, buena, buena. Buena, buena. ¡Buenas, buenas! ¡Vale, Valencia!